¿Cómo va el tema de las inscripciones? 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 Arroyito tiene muchas personas que están trabajando en el atletismo de una forma u otra y no nos queríamos quedar afuera de esa disciplina que es la disciplina madre de todos los deportes. Y bueno, vamos a arrancar con un pequeño estímulo semanal y en función de cómo sean los resultados vamos a ver de incorporar. Nosotros actualmente no tenemos un predio para trabajar, no tenemos una pista de atletismo en la ciudad en general, pero están los planes avanzar en una construcción de lo que es una pista de atletismo. Pero, como dicen los grandes atletas, no hace falta tener una pista para hacer atletismo. Y en eso estuve en comunicación con los referentes de la Agencia Córdoba de Deportes para poder avanzar en cómo enseñar atletismo sin tener la pista. Y la verdad que las ideas y todos los proyectos que se han hecho en los mejores lugares donde hay atletismo dentro de la provincia no han tenido pista. Y los mejores entrenadores han arrancado sin pista. Entonces, hemos decidido comenzar con el atletismo que va a ser fundamental y que a futuro esperamos que se pueda poder estar a la altura y poder tener también un grupo de niños y de adolescentes que estén haciendo esta disciplina. Después, bueno, con respecto a las canchas, estamos trabajando en acondicionar las canchas. Bueno, un poquito ya se había visto todo el trabajo que habíamos realizado en la cancha de fútbol. Ahora estamos trabajando ya de a poco en la cancha de básquet, que es la de vole y la de handball también. Estamos avanzando en trabajar sobre convenios con otras instituciones para poder desarrollar las disciplinas, ya que el polideportivo es un espacio donde concentra a mucha gente y de a poquito nos va quedando chico. Y con esta idea de la descentralización deportiva, estamos buscando proponer actividades en los distintos centros vecinales que tenemos acá dentro de la ciudad y también en el Fuertecito y en la Curva. Vamos a buscar en el mes de abril comenzar con las actividades y las disciplinas deportivas. Nos vamos a tomar 15 días, el 16 de marzo comienzan las actividades acá en el polideportivo y en abril van a comenzar las actividades físicas y deportivas en los centros vecinales y en el Fuerte y en la Curva. Nos damos 15 días más para poner a punto todas las cuestiones que sean necesarias en cuanto al edilicio, a los profesores, al tema de las inscripciones, porque tenemos que trabajar en conjunto con centros vecinales, con las costas sanitarias que también son nuestro eje en el Fuerte y en la Curva, con los coordinadores de cada centro vecinal también y con Martina Emilio que está trabajando directamente con el área de deporte y con cultura al mismo tiempo. Entonces, lo que tenemos que organizar es bastante y lo queremos hacer bien y que sea ordenado y bueno, estamos en todo ese proceso. Eso con respecto a la parte deportiva, porque también tenemos la parte de actividad física en general. Nosotros tenemos bailoterapia, tenemos ritmos y tenemos aerolocalizada. Entonces, las profes también ya están, ya hemos coordinado sus horarios, estamos viendo de ampliar lo que era bailoterapia, que es una actividad muy positiva, porque sale fuera de lo que es el deporte y se orienta hacia la recreación, hacia el estar bien con uno mismo, así como lo son ritmos y aeróbica. Entonces, también tenemos esa parte que está encaminada ya y bueno, las profes de ritmo y aeróbica van a trabajar en el Fuerte y en la Curva, entonces también tenemos que coordinar todos esos traslados. Estamos viendo qué otras opciones tenemos para dar actividad física en los dos parajes que tenemos. Me estaba faltando nombrarte el profe de taekwondo, que también va a continuar. Ellos arrancaron antes las actividades porque están próximos a rendir. Ellos rinden de los distintos cinturones, entonces ya empezaron, ellos arrancaron la pretemporada a mitad de febrero porque obviamente tienen muchas, tienen que prepararse para rendir. Entonces han arrancado aproximadamente, son entre 12 y 15 alumnos los que están próximos a rendir ahora a fin de marzo. Y bueno, son actividades que necesitaban arrancar antes que el resto porque, bueno, son deportistas federados que necesitan estar a punto porque, bueno, hablando con el profe me comentaba que para rendir no es algo muy simple, los niveles de concentración, preparación física son otros. Y como es una actividad netamente individual, todo depende del deportista que está rindiendo. Entonces, fines de marzo ya estarán acá en el polideportivo los examinadores para hacer la evaluación a nuestros deportistas. Y bueno, entonces ya las actividades en el poli nunca frenaron porque arrancamos con la escuela de verano, desafío de sana y pasamos ya con pretemporada de fútbol femenino, la primera que también arrancó y taekwondo y ahora ya sigue, nunca se frena. Sigue y esperamos ya todos tenerlos el día mañana por la mañana, ya para que se fijen los horarios, para que hagan las inscripciones, para que se fijen cuáles son las documentaciones que necesitamos que presenten y demás. Ale, muy completito porque realmente es lo que queremos que la gente sepa, ¿no? Nosotros aprovechamos, te lo comentaba recién fuera de la nota, venimos haciendo notas prácticamente con... La mujer tiene un protagonismo espectacular, a mí me encanta. En este mes tan especial que yo siempre digo, no debe ser el mes, porque para mí es el año, porque la mujer tiene un gran protagonismo, lo vuelvo a reiterar. Bueno, un poco también para, como quien dice, felicitarte por ese empuje, por esas ganas, por esas cosas que contagia, porque nosotros venimos a hacer una entrevista y nos vamos contagiados, y eso es lo importante, cuando logramos que a quien entrevistamos nos termina contagiando, digo, bueno, vamos bien también, porque eso es lo que irradian ustedes, la verdad que uno saludarte en este mes es tan especial, y bueno, vamos a estar con un año muy recargado. Sí, bueno, gracias Fer, porque yo creo que independientemente si es hombre o mujer, las energías vienen de adentro de la persona, es lo que uno trae, la historia que trae. Obviamente, las mujeres tenemos facilidades para algunas cosas y complicaciones, al igual que los hombres. Yo creo que en todo esto lo bueno que tiene es el empuje que tenemos las personas, la buena predisposición, las ganas, el trabajar al 100%, el dejar a un lado algunas cuestiones para poder potenciar otras, y en eso creo que, bueno, en este mes nuestro, el de las mujeres, obviamente nos vamos a poner arriba, pero la actividad es de todo el año. Uno no porque sea el mes de la mujer, el día de la mujer va a dejar de hacer menos en abril, sino todo lo contrario. Pero sí creo en la reivindicación de la mujer dentro de la vida en general, ¿no? Así que el mensaje para todas las mujeres es a no bajar los brazos, a seguir adelante, a cuidarse, a cuidarse, a prevenir cosas, y sobre todo a reivindicarnos nosotras como mujeres que tenemos las mismas capacidades que el resto. Y en esta Semana de la Mujer, particularmente que la municipalidad ha propuesto como un montón de ítems y actividades, me quedo con una de las cosas que dijo el doctor de la colina ayer, que hay que cuidarse, que hay que prevenir, y que no hay que dejar pasar el tiempo para tomar controles, para estar bien de salud, no solamente física, sino emocionalmente, que nosotros por ahí estamos acostumbrados a cargar con muchas cosas y a hacer muchas cosas al mismo tiempo, creo que es una capacidad que tenemos, pero al mismo tiempo no dejar de cuidar nuestro ser, nuestro ser íntegro. Así que aprovecho esta oportunidad para invitarlos que el día sábado vamos a hacer una caminata, una caminata y vamos a tener un desayuno, una colación saludable, donde vamos a charlar de todo un poco, donde nos vamos a divertir, donde vamos a tener profes que nos van a hacer bailar, profes donde nos van a hacer jugar, vamos a hacer un poco de relajación, y al final vamos a terminar compartiendo un momento de distensión, con una buena merienda saludable, y festejando la previa del día específico, del Día Internacional de la Mujer, y entonces los esperamos a todos, ya les van a pasar, seguramente vas a sacar mucha información sobre ese día, la municipalidad está haciendo muchas acciones para el Día de la Mujer, esperamos que se sumen, es fundamental que nos lleguemos, es mujeres, pero ayer por ejemplo estábamos en la charla que dio sobre cáncer de cuello de útero, el doctor de la colina, y había hombres también, porque la prevención viene de los dos lados, y el cuidado lo tenemos que tener de los dos lados, entonces... Sí, sí, aparte la concientización viene de los dos lados. Exactamente, nos necesitamos, somos una sociedad, y tenemos que estar informados para evitar tener problemas, hoy la educación es un tema muy grande, entonces cada charla que se dé, cada cosa que esté para seguir aprendiendo es fundamental, así que muchas gracias por el saludo del Día de la Mujer, yo los invito a todos para la caminata que va a ser el día sábado, para que hagamos un poco de actividad física, para que disfrutemos de una merienda saludable, y para que pasemos un buen momento. Muy bien, y nosotros seguramente, no digo seguramente, vamos a estar, vas a venir a caminar, vamos a estar, vamos a estar, vamos, sí, puede ser, mientras tanto acompañamos la caminata, y tenemos pensado hacer algunos trabajos ahí, en cuanto a filmación, y la verdad que es un gusto acompañarlos, Ale, bueno, como siempre, gracias, y saben muy bien que estamos a entero disposición. Bueno, Fer, muchas gracias, saludos a todos que siempre nos están acompañando, el Polideportivo siempre está a disposición, hay que acercarse, llamar por teléfono, y nosotros tratamos de responder todas las inquietudes, todas las dudas, así que siempre a disposición. Gracias nuevamente. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.